Son 106.5 Así que voy a hablar de esto que no tiene nada que ver con la campaña. Si una madre aparece lactando a sus bebés, yo creo que podemos aplaudir. Si una madre aparece con su bebé y poniéndole una botella de cerveza, como hemos visto fotos en las redes, eso hay que rechazarlo. Si una madre aparece con una juca y su bebé al lado, eso hay que rechazarlo y lo hemos visto en las redes. Si una madre aparece con su bebé y una pistola en manos al lado de su pareja, eso hay que rechazarlo. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque no entendemos el rechazo de parte de un diario digital que ni siquiera voy a mencionar. Porque realmente, como me comentaba un destacado abogado dominicano, se hizo con mucho respeto, sin insultarla, a Laura Castellanos, pero con una visión distorsionada. Hablan del destape de Laura Castellanos porque Laura Castellanos subió una foto a su cuenta en Twitter, Angie, vamos a verla, lactando a sus mellizos, Leticia y Rodolfo. Creo que es una foto casi artística porque no enseña más allá de lo debido y ella pone después de una salidita, nada como llegar a casita a currucarme con mis gordos. Y como las pirañitas que son, la paciencia no les da para hacer turnos, así que hacemos tanta compartida. Felizmente ya los tres tenemos más práctica y cada vez lo disfrutamos mucho más. Esto bastó para que hablaran del destape de Laura, que está dilucidando sus temas personales en las redes, que está mostrando su cuerpo. Laura Castellanos no necesita valerse de su cuerpo, que me imagino que es muy bonito, para destacarse. Laura Castellanos es abogada, se graduó con suma cum laude en la Pucamayma, tiene una maestría en ciencias políticas en la Universidad de Salamanca, otra maestría en derecho corporativo en una universidad de Chicago, fue corredactora de la ley del cine, de la ley general del cine, tiene años estudiando el tema y corredactora del reglamento que se hizo para la aplicación de esta ley. Y su trabajo es impecable, cuando uno la ve al frente de un programa, en una maestría de ceremonia, defendiendo intereses de la industria del cine de la República Dominicana, uno se da cuenta que está ante una profesional. Pero Laura Castellanos tiene una campaña a favor de la lactancia, que va a lanzar próximamente, y ahora hizo esto a nivel personal y bien por ella. ¿Por qué? Porque República Dominicana, lamentablemente, tiene una de las tasas más bajas de lactancia materna. ¿Ustedes saben cuánto? 4.1. Y una tendencia que ha ido hacia la baja hace dos o tres años era de 7.7. ¿Cuál es el promedio de América Latina? Cerca de 38%. Países como Chile tienen cerca de 80%. Haití tiene cerca de 30%. Lo que recomiendan organizaciones como la OPS, como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como UNICEF, que durante los seis primeros meses de vida del bebé, la única alimentación, alimentación exclusiva, la leche de la madre, esto no se da en este país. Por eso hace falta que figuras que tienen influencia como Laura Castellanos, como Dominique Fuentes, como Miralba Ruiz, como Diana Lora, muestren sus senos en la medida que ellas quieran, que sus maridos quieran, y que ellas puedan defender ante sus hijos cuando estos sean grandes, de una manera artística, por estas estadísticas. Así que pasa, que esta ley que se creó de protección a la lactancia materna, que se hizo en el 95 y tiene mucha vigencia, y está muy actualizada, no se cumple. Hay un boicot contra la lactancia materna de todas partes. Desde que la madre da luz en una clínica, en un hospital, bueno, primero no encuentra un médico y una enfermera que le enseñe. Bueno, lo primero, ¿ha hecho el curso de preparación al parto? Porque si se preparó para el parto, encontrará personas como Mechi, personas como Micaela, que le enseñan a lactar y la preparan para esto. Luego el médico. Lo primero que hay que hacer es llevar ese bebé a los senos, para que comience a consumir calostro, que es un líquido vital para la salud del bebé. ¿Esto ocurre? No, algunas hemos tenido la suerte de encontrarnos con una enfermera que sí apoya esto, pero en la mayoría de los casos no. ¿Se cumple la ley en el sentido de que no se debe ofrecer leche de fórmula, leche de biberón en los hospitales, en las clínicas? Yo no puedo decir que no, pero tampoco me atrevo a asegurar que se cumple. En el caso de los médicos caen en la tentación de regalar leche de fórmula que le puedan llevar los visitadores a médicos como una promoción. Y médicos que quizás han sido invitados a congresos en hoteles del país o fuera del país, junto a toda su familia, podría ser. ¿Qué ocurre con las tías, las abuelas, los maridos, las vecinas, las amigas? Comienzan a decir, pero ese niño está muy flaco, ese niño no está progresando, tú vas a tener problemas, hay que darle la fórmula. Pero ¿y la mujer? ¿Tiene capacidad de sacrificio para aguantar las grietas, a veces la fiebre, el dolor, cuidar de su alimentación, de que a veces no puede consumir granos, a veces no puede consumir repollo, porque esto le provoca cólicos a los niños? Entonces, hay una labor de parte del Ministerio de Salud Pública, de parte de los médicos, los directores de los centros médicos, de la mujer y de la familia. Gracias a Dios, aunque un periodista o una periodista hablaba del destape de Laura Castellanos, gracias a Dios que otras personas que tienen un poco de conciencia y que saben que por razones de salud de ese bebé y de la madre, por el vínculo emocional entre el bebé y la madre, por razones económicas y pragmáticas, hay que fomentar la lactancia materna. Por eso, una persona como Ernesto Alemán y el director de la Gunguna, salió en defensa de Laura Castellanos y lo mismo hizo Dominique Fuentes. Vamos a ver la foto de Dominique Fuentes, Angie, que dijo, ¿qué ves en esta foto? Yo me veo hace cinco meses tratando de amamantar a mi hija para que se alimente de mí. La creación nos equivoca, nos hizo perfectas para dar vida, para alimentar a nuestras crías, un privilegio del cual estoy inmensamente bendecida y agradecida. Y ahí continúa, pero no lo quiero alargar, esta es la foto de Dominique Fuentes, que para mí yo no puedo decir que es un destape de Dominique Fuentes, y me imagino que su marido lo habrá probado y ella estará muy consciente. Y ya para terminar, publicó Miralba Ruiz, vamos a ver la foto de Miralba Ruiz, si en esta imagen mis pechos te llaman al morbo y no ves, esta es la foto de Dominique, vamos a ver ahora la de Miralba, Angie, por favor. Si en esta imagen publicó Miralba Ruiz, mis pechos te llaman al morbo y no ves la ternura de mi hija y la conexión madre-hija, debes ir a terapia. En nuestro país solo el 7% de las madres lactamos. Esta cifra, y no mi foto, ni la de Diana Lora, Laura Castellanos, o la de María Isabel Sol de Vila, deben provocar alarma o escándalo. Y coincidimos con ella. María Elena, la ministra de Salud, Altagracia, Juan Marcelino, está en la línea de teléfono y quiere referirse precisamente a ese tema que tú estás planteando, que es tan importante. Gracias a Dios. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Vamos a ver a Mauricio, escuchamos aquí. Yo no la escucho. No, no se escucha. No la escuchamos nosotros aquí. Con el sonido en la cabina, por favor, para que la ministra no pierda tiempo. Sí. A Mauricio, si tú quieres, pongamos el sonido. Ministra. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Aló? Sí, sí, ahora la escuchamos. Bien, escuchando a María Elena, qué bueno, María Elena se está refiriendo a este tema. Justamente, el Ministerio de Salud Pública, desde que se nos comunicó de ese mensaje de Laura, nos abocamos a evaluar esa iniciativa y justamente estamos en proceso, proceso de elaborar un reconocimiento, de entregar a Laura un diploma, reconociéndole por su iniciativa de incentivar la lactancia materna. Justamente, como decía María Elena, República Dominicana se ubica entre los países que menos lactancia materna se está llevando a cabo. Las mujeres, el hecho de que Laura, una figura bien conocida en los medios y en las comunidades por iniciativa propia, lleve este mensaje, va a contribuir a la nutrición, tal como decía María Elena, de los bebés, de los lactantes. Y otro tema de capital importancia es ese lazo afectivo que se crea entre la madre y el lactante, de tal manera que el Ministerio de Salud Pública se apresta a reconocer un diploma de reconocimiento a Laura por esta iniciativa. Doctora, por otra parte, ¿cómo estamos con el asunto del SICA? Mira, Julio, justamente este fin de semana, viernes y sábado, llevamos a cabo la cuarta jornada nacional donde todas las instituciones gubernamentales salieron de los barrios a las casas a llevar medidas de orientación, de promoción de la salud y en este orden orientándole a no tener teaderos de mosquitos, o sea, no tener ningún gusarapo en las casas ni en los entornos. El agua que se acumula, taparla bien para evitar que una mosquita adulta deposite los huevos y eso dé origen a nuevas larvas. La situación en la actualidad, el boletín número de la semana 14 del año, tenemos 1.477 casos de los reportados al sistema. Recordar que el SICA es una enfermedad benigna, que muchas personas ni asisten al médico, se toman en la casa su acceso a minofrenia y no asisten. El problema del SICA es en la embarazada. Justamente ratificamos la obligatoriedad, la resolución que emitimos la pasada semana, de que los médicos, los centros de salud pública y privada, cuando tengan una embarazada que sospecie en SICA, de inmediato reportarlo al ministerio. Lo mismo si sospechan en cualquier paciente. Entonces, el sistema la capta y le da seguimiento. Doctora, el diagnóstico depende de los análisis fuera del país, todavía no lo tenemos. No, 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 es que el diagnóstico para SICA lo hacemos con interés epidemiológico. O sea, todavía hay provincias donde no tenemos casos en el sistema. Entonces, hacemos rastreo permanente en esa provincia para extremar las medidas en caso de que resultase un caso positivo. En el tema de la embarazada y donde hay un Guillain Marré que se sospeche asociado al SICA y si le realizamos la investigación del virus, la PCR, en orina y en sangre. Y ya el país, el laboratorio nacional, doctor de Filló, un laboratorio estatal, está realizando la prueba en sangre y en orina. Ah, qué bueno. Pero repito, es interés epidemiológico y en la embarazada y en el Guillain Marré. De tal manera que el médico de inmediato llama al sistema y se activa los mecanismos para este paciente, ya sea una embarazada o un Guillain Marré, tomarle las muestras. Ministra, finalmente de mi parte, nos alegramos mucho de reconocimiento a Laura Castellanos, pero mi pregunta va con relación a la ley 8-95 que promueve la lactancia materna. ¿Qué más puede hacer Salud Pública, que no ha hecho, para que ese porcentaje de lactancia aumente? ¿Realmente los médicos en los hospitales se está cumpliendo lo establecido por la ley de no ofrecer leche de fórmula? El tema, vivimos sobre el tema. Incluso hay instituciones que comercializan productos lácteos y vivimos, a través de la Comisión Nacional de Lactancia Materna, supervisando y regulando esa práctica que existía en el pasado. Por ejemplo, de promover el viverón, eso es un tema. Sería no promover el viverón. De igual modo se continúa en los centros de salud. Y justamente, María Elena, la pasada semana, creo que el jueves, Laura me llamó. Lo único que yo, con todos estos temas que tengo, digo, no puedo dejar de pasar el lunes de llamar a Laura. A Laura, justamente habíamos estado, cuando ella estaba embarazada, haciendo contacto para los responsables que elaboramos contra el chica a propósito de la embarazada. La teníamos, pero resulta que ahí dio a luz. O sea, yo dije, Laura de Seguro me está llamando para este tema. Y sorpresivamente veo el tema de las redes. Y justamente nos abocamos en ese momento a reconocer. Y yo vi hoy que Laura se apresta a, diríamos, como una campaña para promover la transmoderna. Y justamente coincide con las políticas que hemos venido llevando. Y esto vendría a fortalecerla, a reforzarla, a ampliarla. O sea, que para mí, María Elena, ha sido la noticia más importante de la pasada semana. Bueno, pues muchas gracias a la doctora. Alta gracias a Guzmán Marcelino, ministra de Salud Pública. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, Julio. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Ramón Comán habla. Muy bien, adelante, Ramón. Espera, tú sabes que el sábado, en la noche, en los molinitos, en la carretera a las Américas. Sí. Se juramentaron más de 50 PRMistas. Es porque realmente, y hoy yo lo veo porque se juramentan, porque ellos saben que están perdidos. Y por lo menos cuando un partido tiene un 63%, como dice Galo, que es una encuesta peligrosa, ellos se juramentaron y van a trabajar por el PLD. En otro orden de idea, Julio, estoy totalmente de acuerdo con esa medida de la Junta Central Electoral, que todo el que vaya a votar a las mesas o a los colegios electorales tiene que pertenecer ahí, que no va a permitir que se hagan grupos alrededor de la mesa, sino a 100 metros de distancia de cada centro. Y yo creo que eso es correcto. Gracias, Ramón. Buenos días. Sí, buen día. Adelante. Yo quería hacer una denuncia. Sí. Sí. El presidente del Santo Domingo Oeste, mi nombre es Federico Muller. Voy a ver si el señor Tonti escucha este programa, porque la verdad es que es muy lamentable que se haga campaña a la una de la mañana con altos parlantes en toda la avenida, con música alusiva a sus campañas. Entonces habría que ver si él está al tanto de esta situación. Pero la verdad es que es muy incómodo para los residentes. Y yo que pensaba que era una persona muy sensata. Sí. Y parece que no está al tanto. Bueno, ahí está el llamado. Vamos a ver si él toma ese llamado en cuenta. Él lo es. Buenos días. Adelante. Buena. Sí, adelante. Sí, ¿cómo está el equipo? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Sí, saludando a todos los demás. Oye, una cosa. Con respecto a lo de la campaña de Laura, yo fui de la que integraría el apoyo. ¿Cómo alguien se atreve a criticar eso? Pero me quiero referir a la encuesta. Dice César Medina, reitera que Abinader se va a retirar. Pero yo no veo el motivo. Porque sí se retiran los demás aspirantes, toman eso. Ahora a Olí, Olí. Pero Abinader tiene que sentirse bien porque es bien que saque. Su partida que tenía tanto tiempo hecho y ha ido formó. Es un alivio. Quien debe sentirse bien, un momento, es quien le mandaron a publicar la encuesta. La otra vez la desacreditaron y ahora ya no pueden pedir que le den credibilidad porque ellos salieron diciendo que esa encuesta se la habían entregado a ellos antes y que tenía otro número. Entonces ahora parece que ellos decidieron los números que iban a poner porque todo el mundo ve que no es el escenario que tenemos. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. A Mauricio. Volvemos, vamos a coger. El Sol de la Mañana Tropigaz te da la hora. 8.30 de la mañana. Tropigaz, el gas de los dominicanos. Buenos días, adelante. Buen día, Julio Martínez. Buen día, el equipo. Francis Martínez, Santo Domingo Norte. Sí. Un llamadito a la gente de la CAS. Por favor, respaldo el Edén. Fidel Sánchez tiene. Calle Juan Reyes en Olasco, aproximadamente, aproximadamente un mes sin agua, por favor. Repita el sector, por favor. Respaldo el Edén, Calle Juan Reyes en Olasco. ¿Dónde es eso? En Santo Domingo Norte. Ok, ok. Por favor. Domingo Norte, ok. Bien, pues gracias a ti. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos ahí todos? Bien, bien, gracias a Dios. Todo bien. Esas son las cosas que me molestan en el país de nosotros. Todo es un bendito negocio. Con la lactancia, la leche de niños y también con la cesárea. Que tenemos un alto porcentaje de cesárea allá en República Dominicana. Eso es lo que yo no, es todo un negocio allá. Así es. Pero en realidad, yo tengo una pregunta para Eury. ¿Usted habla de dónde nos llama usted? De Massachusetts. Massachusetts. Ok, lleva la pregunta. Eury, usted que sabe mucho de economía, yo no sé quién era que se estaba refiriendo uno de ustedes de un reportaje ahí del PIB, que alguien dijo que era un poco exagerado, que puede ser menos y otro. Entonces, ¿puede ser exagerado o puede ser malo? Yo nunca sabe. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, bien. Entonces, yo voy al país, uno ve muchos negocios así, como tú, de improvisado y cosas que no está contado. Uno dice, coño, puede ser que el PIB sea más grande también, que es lo que uno piensa. Y yo estaba pensando también, cuando uno viaja para allá y a Juana le coge los datos a uno y le pregunta cuánto trae en efectivo. Esos datos, uno no sabe cuánto se llevan los dominicanos para ir en efectivo anualmente. ¿Qué usted sabe? Yo no sé. Bueno. ¿Sabe? Ok, ok. Buenos días, adelante. Vamos. Buenos días, gran equipo. Sí. Martínez Poso, el cabal de todo. Adelante. Le agarró el muñeco de Santo Domingo. Muñeco. Sí, señor, señor. Quiero decirle. Que el problema de la política ahora mismo, como estamos ya en esta zafra, es que la población quiere que llegue el 15, porque confiamos en el presidente Danilo Medina. Por ejemplo, el movimiento, hay un movimiento frente con Danilo, que dirige Francisco del Valle, que es uno de los mejores movimientos, que tiene cientos de personas y solamente la gente que está ahí, están inscritos en el partido. Perfecto. Y puedo estar por Danilo Medina. Muchas gracias. Ok, ok. Buenos días, adelante. Buen día, María Elena. Saludos especiales con Pueblana de Alla Romana. Sí. Mira a Olimato, déjeme decirle algo. Olimato, mira el panorama. Tú tienes a Margarita, a Leonel, a Danilo en la calle. Luis Abinadola anda solo y también tiene el PRD en la calle. Solo no, anda con el pueblo, con la gente que lo está apoyando. En la romana. Oye, en la romana va a ganar Frank Martínez, la senaduría. Ay, mi madre, pero eso se está orionto, eh. ¡Cáme fuera!